¡Suscríbete al canal! ¡Eh, eh, eh! ¡Deténganse! ¡Ténganse! ¡Ay, uy! Préstame, préstamela, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Qué buena gente! O sea, sí me la, sí me la, me la van a dejar Gracias, gracias Y pues nada, si el episodio anterior se hizo un poco corto La verdad es que fue por razones fuera de mi control Me hubiera gustado hacerlo más largo ¡Ja, ja! ¡Pobres! Les he quitado la camioneta Y, este, pues no, no pude Así que, en este capítulo vamos a volver a eso de hacerlo Mucho más largo Mientras nos enfilamos hacia lo que es La aldea A ver, creo que he tomado el camino incorrecto ¡Madre de Dios! Vaya que está fuerte el sol, ¿eh? No se ve nada Muy bien, vamos sigando, vamos ¡Hala! Perfecto, vamos bien, vamos bien Allá hay un montón de... En el minimapa se puede ver un lago Que tiene un montón de plantas acuáticas Que obviamente no vamos a usar ¡Ja, ja! Y muy bien, ya estamos aproximándonos A ver, a ver, mata a los guardias y salva al menos Dos rehenes Vamos a acercarnos silenciosamente entonces Vale La música está cambiando Así que... ¿Cómo voy a subir para empezar? Oh, muy bien Creo que he encontrado la subida Vale, bueno Tenemos que... Encargarnos de lo que sea que anda mal por aquí ¡Oh, esta aldea ya la he visto! Muy bien, vamos a hacerlo todo... Despacito y tranquilito Vamos a ver si le podemos hacer un headshot Eso es todo ¡Oh, oh! Vale, vale Se aproximan, se aproximan Vamos a ver si podemos... No, no le he dado ¡No, no, 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 no! Vamos, vamos, vamos Lo salvo Ah, bueno Se han cargado a dos ya Órale Muy bien, al menos Al menos pudimos rescatar a dos Según parece Espera Aún no los rescato ¿Dónde estarán? Esto es lo que quería cuando creó los pasos de Golden Park Para ayudar a sus personas ¿Dónde están? Oh, aquí está uno Y aquí está la otra Muy bien Negociación de redes, misión completada Pobre de los otros dos Pero es que la verdad Yo pensaba que esta pistola Iba a hacer menos ruido Porque tenía silenciador A ver, a ver El conjunto De plur Ala Yo creo que Plur debe ser uno de esos ayudantes De Paganme Ala Ok, ok Vamos a empezar Una nueva misión Que se llama Incursión Tenemos que ir al puesto A ver, vamos a ver Dónde está el puesto Ey, creo que podemos deslocar una nueva habilidad Tenemos muerte desde arriba No, espera No, estas son muy costosas Objetivo móvil Y conducción concentrada Igualmente podemos deslocar piel de rinoceronte Que sufres menos daño por fuego y explosiones Entrenamiento de aparatos Y parece ser que nada más Podría yo comprar la de objetivo móvil Pero quiero la de piel de rinoceronte De rinoceronte De rinoceronte Porque luego Sucede que nos estamos quemando Y estamos muriéndonos Vale, ¿qué es esto? Posición de arma Yo creo que debe ser algún desbloqueable Igualmente aquí hay Ah, un refugio de Kira Muy bien, de ahí veníamos Aquí está uno secreto Muy bien, pues vámonos Nuestra bolsa está casi llena Así que es probable que No podamos cargar nada más Salvo que nos encontráramos Algún comerciante en el camino Pero lo veo bastante complicado Así que vámonos Espera, espera Que... Ala, ala, ala Ah, un evento de karma Vamos a echarle la mano Vamos a echarle la mano Órale ¿Qué? ¿No muere? ¿Es neta? O sea, al tío ese le ha dado Doce cuantos tiros Y no moría No creo... Ah, debe ser porque era como De los delitos O sea, todo Protegido y así Pero de cualquier forma No deja de ser Bastante castroso Muy bien, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ah Es un puesto Con el arma Yo pensé que podía Encontrar algo Y... Parece ser que he perdido El vehículo Muy bien Nos toca caminar Porque el vehículo Ha desaparecido misteriosamente Órale ¿Cuántos tiros hay que darle? Yo pensé que no había muerto El tipo este Muy bien Nos han hecho un favor Porque ya tenemos Vehículo Oh, oh Alguien se aproxima Venga, venga, venga Vamos a atropellarlo Ah, mira Un evento de karma completado Creo que aquí tenían Amarrado al pobre sujeto Y ya está Hola Hola, hola, hola Oye, tu maldita ¿Qué pedo? Tómala Ay, güey No, 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 no Es neta que estas cosas Te atacan también A ver A ver Vamos a Apuntar bien Apuntar bien Madre mía Que son varias No, mejor ahí las dejo Por la pasta Vámonos No quiero pelear Contra esas cosas Ah, es que por ahí Igual se están Disparando Oh Perdóname, perdóname No era mi intención Atropellarlo Oh, mira Una ubicación descubierta Ni siquiera tenemos Que meternos O sea, simplemente Pasando la camioneta Ya la descubrimos Muy bien, vámonos No sé por qué El sol aquí da demasiado fuerte Y creo que podríamos Aquí bajar usando El ala delta Oh, sí Mira, qué desastre Y ahí hay un Elefante De hecho mi plan Estaba en usar La ala delta Pero yo creo que Sí la voy a usar Quería aventarme Sin más Pero mejor si la ocupo Me voy a matar Si no Muy bien Vamos a bajar A donde no A donde no haya Mucho problema A ver, qué es esto Puestos Los puestos hostiles Muy bien Esto es algo que ya Conocemos de Far Cry 3 Hay que librarlo Sin que me detecten O sin usar ninguna alarma Nos desbloquear cosas Y en fin Un montón de ventajas Vamos a dar vuelta Mientras tratamos de Ay, uy Oh Madre de Dios Eso no estaba en mis planes Muy bien Vamos a recuperar la energía Lentamente Pero lo haremos Y vamos a cortar Una de estas plantas Porque Vamos a craftear Otra jeringuita Perfecto Una jeringua Fabricada automáticamente Destruye las jaulas Para liberar Ok Ahí ya se escabecharon Un elefante Ahora que lo veo Muy bien No me parece Que tengan O tal vez Si lo tienen Encerrado O sea Podría yo Técnicamente Liberar al elefante Y hacer que se arme El desmadre Pero ¿Cómo destruyó Esa Esa puerta Si es que se puede Destruir? Ok 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 Se están moviendo Se están moviendo Oh Oh ¿Es neta? ¿Es neta que me han visto? Oh Oh Están llamando a los refuerzos Vaya que esto se ha liado Ah ¿Qué? Dios mío Vaya que le he jodido Madre de Dios Ok Ok Eso no ha salido Como lo tenía en mente Vamos a acercarnos Sigilosamente Entonces Eso también nos servirá Que nos Obtendremos Más Ok Vamos de nuevo Este decía Más experiencia Y pues nos dará Mayor recompensa Si si ya sabemos Cómo es lo de los puestos Vamos marcando A los enemigos Y toda la cosa El pobre elefante Que de hecho Está como que buggeado Toda se mueve Y todo Falta uno Falta Falta el animal En sí Ah Perfecto Ahí está Muy bien Es que la cuestión Es que tenemos que hacerlo Sigilosamente Lo cual es un problema Ok 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 Vamos a Ey Ok No me han visto No me han visto Podría yo alocar al elefante Pero la cosa es que no sé cómo Muy bien Aguas que no nos vean Aguas que no nos vean Vamos a Escabecharnos a este Ey Perfecto Como la seda Nadie nos ha visto Muy bien Ahí hay otro Ahí hay otro Me gustaría darle headshot Pero es que lo veo Bastante complicado Ok Ok Vámonos 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 Empezaron a buscar De ese lado Vamos Corre 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 Ahora sí que corremos Para que no nos detecten Los soldados Y podamos mantener El sigilo Va Va Perfecto Uno menos Nadie se da cuenta Vamos a aproximarnos Al siguiente Ok Ok Hay otro Que no habíamos visto Muere Perfecto Perfecto No Ey ok No dejen que llamen A los refuerzos Listo Eso es todo Creo que ya no vamos a obtener El sigilo Pero no han sonado alarmas Lo cual es una ventaja Oh vamos a ver Porque no estoy tan seguro Deberían de darme El bonus completo Apuesto que al rato Se va a enrollar El protagonista Con esa tipa Van a ver Devastado Ok Ok Ay wey Asu ¿Será posible? Empezaron El camino ¿Has hecho? Su objetivo Era liberar De Kira De Pagan Ahora Tienes la oportunidad De ayudarnos A terminar El trabajo Que empezaron Solo Pienso Pensarlo Oje Muy bien Vamos a pensarlo Entonces O sea Lleva Las cenizas De su madre En la mochila O en que Hemos completado El primer acto Me pregunto ¿Cuántos actos serán? Vale Pues hemos conseguido Bastante experiencia Tenemos Nuevas habilidades Dos puntos Para ser exactos Podemos usar Eliminación Con pistola Una acción Completada Por parte De Uplay Maldito Uplay Te odio Saque Automáticamente Recarga un arma Mientras corre Montar Un elefante Definitivamente Con eso Vamos a armar El desmadre Pero Voy a desbloquear La fuerza efectiva Sé que me estoy yendo Mucho Por lo Lo que es la salud Y así Pero Ahora mismo No No es tan necesario Ay wey Se desbloqueó Jugar en cooperativa Muy bien Este Que decía Ah si No es necesario Lo de los ataques Ahora mismo O sea Ser agresivo Me viene mejor La defensiva Y vamos a ver Si podemos bajar Por aquí Sin matarme Ala Ok Muy bien Hemos bajado Sin matarnos Tenemos por ahí La misión De Hulk Pero A ver Aguas 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 Quiero ir a vender Mis cosas Me parece que La maquinita Está acá Dentro de la casa Ok Acá hay otro Otra nota ¿Quién es esa tipa? Ok Es parte de una misión Entonces vamos a comerciar Vamos a vender Todas las cosas Que tenemos Que no nos funcionan O que no nos sean de utilidad Ahora mismo Y vamos a ver Que más podemos adquirir Tenemos Ah Bloqueada por Uplay Con 30 unidades Madre de Dios Hay armas Para las que podemos adquirir Accesorios Hay armas Para las que no Taladro Madre de Dios Arma para elefantes Ah Estas son Igualmente únicas De hecho son como Son como especiales Se podría decir Porque en Far Cry 3 Igualmente había Unas armas Súper Mejoradas Así Que pues no tenían No tenían madre Muy bien Vamos a ver Que tenemos en el mapa Entonces De los sitios A los que podemos acceder Está la misión de Hulk Que proporciona experiencia Es una misión de la senda dorada Y está una misión de A ver Que es esta otra Rescate de rehenes Muy bien Vámonos con una misión De la senda dorada O con una misión De allá Vamos a hacer un rescate De rehenes Vamos a darnos Una idea De lo que es Entonces Una pequeña granja Fue atacada Ve allí Y mata Oh ya sé Son de esos De esos encargos Aparte Que te dejan En el Far Cry 3 Por ejemplo Era de que Tenías que matar Al jefe De los malditos Que tenían ahí A tus Bueno a los rehenes Y matarlo Específicamente Con un cuchillo O en este caso Era con un machete Muy bien Esa cosa está Del otro lado Así que tenemos que Ay típico Perdón Entonces tenemos que Rodear la montaña Vámonos Ala acabo de oír Ruidos de no sé qué animal Y aquí está un comerciante Vale A ver espera Vamos a ver el mapa Ah sí Está en la granja De Pravacar Que es a donde ya fuimos Y todo eso Entonces vámonos Haz la vuelta Y emprendamos La subida No estoy seguro Ah no Es por abajo Vamos a aproximarnos Lentamente Sin que nos detecten Muy bien Vamos a aparcar Nuestra camioneta aquí Espero que nadie Se la robe Oh mira Un laguito Ok Ahí está el campanario Vale Vamos a ver Cómo nos aproximamos Hay que salvar Al menos dos rehenes Había un enemigo Y toda la cosa Pero está súper neblinoso Ahí hay Búfalos Si no me equivoco Ahí está Un soldado Muy bien En serio que no Veo A ver Hay demasiado polvo ¿Cómo es que Hay demasiado polvo? Ahí hay una cuatrimoto Ok Nos estamos empezando A aproximar Empiezo a ver A más enemigos Pero tenemos Un problema Y no es precisamente Los soldados El problema Es que están ahí Sus búfalos Y es probable Que nos ataquen Muy bien Vamos a aproximarnos Lenta Lentamente Voy a decir Precavidamente Pero No Alos Están maltratándolos Y todo A ver Vamos a salvar Al primero El problema Es que no veo A los demás Ay Qué pedo Qué me Ay Maldito Búfalo O sea Pinche Búfalo Que te Jodan Maldito Susto Que me dio El búfalo En serio Yo decía Que me iba a atacar Pero no me esperaba Que fuera así Ok Por ahí Tienen que haber Otros Ah Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a marcarlo De hecho Me faltó Liberar al otro Ah Hay que matarlos A todos Vale 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 Órale Espero que esos sean todos O será que falta Falta otro Pero ¿Dónde está? Oh Creo que ya sé ¿Dónde está? Vamos 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 Headshot Perfecto Muy bien Todos los rendes salvados Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Bastantes tesoros Creo que los Ey Ok Ya podemos liberarlos Tienen algo para ofrecernos ¿O qué? Ah Sí Nos han dado dinero Ok Aquí hay un cultivo de cebada Es una nota Ok Los campos de cebada Muy bien Aquí no hay nada Tenemos para una habilidad más En un segundo La checo A ver Quédate Esta es la que ya Leímos Sí Nos queda liberar El prisionero De El primer prisionero Y el de allá Es gracioso Porque completamos la misión Pero no los hemos liberado Ok Muy bien Vamos a ver Entonces Por aquí tiene que haber Más tesoros Luz de bengala Igualmente las podremos vender Oh mira Que hay un cartel Ahora veo que significan Esos símbolos azules Propaganda destruida Ala Ala Malditos búfalos Locos Ok Vamos a cargarnos A uno Muere 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 Ala Le he tenido que vaciar Todo el cargador Vamos a ver Que nos puede dar Piel de yak Ah Son yak No eran búfalos Los yak De hecho Si son De esas regiones De los Himalayas Y todo eso Vamos a matar Al otro De una vez Ey No huyas Tú Me pregunto Si habrá balas especiales Para yak Perfecto Ahí cayó Mínimo Espero que su piel Tenga utilidad Para craftear algo Sería muy tonto Que estuviera yo Aquí sacándoles La piel Y efectivamente Si podemos craftear algo Vamos a Al menú de creación Bolsa de objetos Arrojadizos La que llevamos ahora Nos permite 3 de cada cosa Y con la siguiente Podemos llevar 5 Muy bien Ya después con Otra mejora Podemos llevar 7 Pero por ahora Eso es lo que tenemos Y respecto a las habilidades Tenemos otro punto Para gastar Voy a comprar La del objetivo Móvil O la de Conducción concentrada Es que no se cual Me funcione mejor Igualmente Podría adquirir La de entrenamiento De aparatos Pero No Voy a adquirir La del objetivo Móvil Y ya está Vaya Está anocheciendo Entiendo que luego Se pone bastante Oscurito aquí Muy bien Aquí hay otra insignia Y todo Volvamos a la villa A ver que misión Podemos escoger No estoy seguro Si si o no Será que se pueda Subir Las montañas Nevadas O sea en serio Sería super loco Que se pudiera Ey Dios mio Dios Dios mio Me voy a matar Me quiero morir Ala Oh Ok perfecto Lo bueno es que la podemos Empujar En plan Me quiero morir Perfecto Ya estamos llegando A la villa De hecho Esta bajada nos ahorró Algo de camino Ay wey Ala Ok aquí si me acabo De venir a atorar A donde no debía Y adiós moto Porque ya no la puedo Ya no la puedo usar No tengo No tengo No no tengo Iba yo a decir Que si tenía Este Bombas a control remoto Pero parece ser Que no están disponibles Por aquí hay otra caja Abrela Que no la puedo abrir Ah perfecto Una compresa Y creo que Por acá hay otra Vamos a terminar De vender Las cosas que llevamos Ya que nuestra bolsa Ahorita está un poco pequeña Así que venderla Pues nos va A hacer un gran favor Vamos a vender todo De hecho Vamos a comprar mapas Ahora que lo pienso Es lo que tenemos que comprar Aprovechando que tenemos Bastante dinero Hemos desbloqueado Un montón de cosas Así que vamos a ver Lugares Máscaras Objetos Mmm Si vamos a comprar esto De hecho estamos desbloqueando otros Botines 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 Máscaras Te voy a comprar Este otro de lugares Y vamos a por Los botines del centro De Kairat Y los botines Del norte De Kairat Oh También tenemos los del nordeste Pero ya no tengo mucho dinero Así que vamos a dejarlo Así Respecto a las armas Son un montón Que están igualmente bloqueadas El arco recurvo Ahora mismo está bloqueado Y ya está Tenemos lanzallamas A nuestra disposición También Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Podemos dormir? Ala A ver ¿Qué horas son? ¿O a qué horas podemos levantarnos? Ah Ya veo Ya veo de que va el relojito Ok Vamos a ponerlo a las 6 de la mañana Esto está muy padre ¿Eh? Órale Esto es nuevo Esto no lo había yo visto Definitivamente está bastante padre Ey Apaga la alarma Güey Vamos a ver Todavía está oscuro a las 6 de la mañana Y se están peleando por ahí Pero no veo Ala Unos chanchitos Unos chanchitos Ey Pero no huyan Ahí es neta Se me han escapado A ver Hay un ave Por allá A lo lejos se están matando Y todo Pero no veo Pues nada chicos Hasta aquí vamos a dejar el capítulo número 4 De Far Cry 4 Espero que les haya gustado No olviden dejar su manita arriba Y su comentario Que apoya muchísimo Y vamos a Pues seguir con esto Este gran juego Estamos aquí haciendo bastantes avances Con las misiones Ya podemos craftear una cosa nueva Así que Antes de cortarlo Vamos a craftearla Vamos a ver Carcaj Mejorado Pues ya está Nada chicos Yo soy MoraGamer Y nos estamos viendo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!